En entrevista exclusiva con Noticias Canal Cartagena, el alcalde mayor de la ciudad, William Daú, se confesó sobre varios temas, entre ellos la relación con el Consejo Distrital o mejor, con concejales. En este nuevo 2023, el mandatario anunció que los llamará a sesiones extra para que adelanten la incorporación de recursos de inversión, pero que el trato que tendrá hacia ellos será el mismo que dominó esta conflictiva relación. No, es que yo con ellos no puedo negociar. Si tú y yo tenemos nuestras diferencias, nos sentamos como personas razonables, decentes, con educación, que queremos el bien para todo el mundo y podemos resolver las diferencias, pero los concejales no son así. Mira, si tú vas por un barrio peligroso a las 3 de la mañana y sale un tipo con un cuchillo y dice, dame tus celulares, tu billetera, tú no vas a decir, mira hermanos, somos cartagineros, somos colombianos, hagamos todas las buenas. No, el desmán se cae a la risa, te clava el puñal y se lleva tu celular. Y los concejales es la misma cosa, ellos no están buscando el bien de Cartagena, para ellos la política es un negocio. Cayó el más buscado. La Policía Nacional confirmó la captura de Armando Elías Vuelva Sepúlveda, alias Batibati, en una lujosa casa de descanso encompañado de su esposa en el departamento de Caldas. Según las autoridades, Batibati era el responsable de manejar una ruta de narcotráfico propiedad del Camp del Golfo desde el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. De la captura de uno de los presuntos delincuentes más buscados por las autoridades de la ciudad de Cartagena y sus alrededores, alias Batibati, contaría con una trayectoria criminal de más de 11 años, iniciando con el hurto a personas mediante la modalidad de fleteo. Posteriormente es contratado por el Clan del Golfo y empieza a manejar una ruta de narcotráfico desde el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena hasta la isla de San Andrés. Es así que alias Batibati se convierte en el hombre de confianza de alias Simanca o Don José. Alias Batibati había plasmado el terror en la ciudad de Cartagena. Además de ordenar la ejecución de varios homicidios, también es indicado de coordinar extorsiones a diferentes comerciantes del mercado de basurto, buses de transporte público y cobra diarios. Además, el general de la policía, Henry Sanabria, mencionó que Armando Huelvas, alias Batibati, era el responsable de 127 homicidios en la ciudad de Cartagena durante el 2022. Resultado bastante importante teniendo en cuenta que 127 homicidios se le atribuyen presuntamente a este criminal, 57% de los casos ocurridos en Cartagena. Sorpresivamente, la guerrilla del ELN manifestó que a través de un comunicado que no pactó con el gobierno del presidente Petro, un cese bilateral de hostilidades. Esto ocurrió solo unas horas después de que el gobierno nacional anunciara que cinco grupos armados ilegales, entre ellos está la guerrilla del ELN, se había acordado detener el fuego en el marco de las conversaciones de negociación de la llamada paz total. ¿Es un oso lo que le ocurrió al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues empezamos el día con la noticia que el ELN no tenía ni idea que había declarado un cese bilateral al fuego por tres meses en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo para establecer la paz total. Esto es algo problemático ya que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro lo anunció como un gran logro para iniciar bien el año y pues lo da como si fuera unos avances muy significativos en la mesa de negociaciones. Ya hemos visto que salen a decir como en efecto nosotros no estábamos negociando, no sabemos con quién se establece este contacto. Salen los negociadores a decir como si no, en efecto fue un malentendido, se está proponiendo ese cese bilateral. Entonces llegamos nuevamente al mismo punto en el cual las comunicaciones desde Palacio y los suministros, en este caso el alto comisionado para la paz, no están teniendo un flujo correcto ya que pues estamos viendo directrices encontradas de varias líneas de los altos funcionarios. Pese a que el consorcio Pro Playa ya terminó las obras de protección cosera en la playa 5 de Boca Grande, entre las calles 13 y 11 de este sector, las autoridades distritales reiteran que aún no está habilitada para su uso. Llaman la atención de bañistas tanto locales y extranjeros para que se abstengan de entrar a esta playa que aún no tiene todos los vistos buenos técnicos necesarios, entre ellos el de la Dimar, para hacer uso de esta ampliada playa. Al término de una reunión de junta directiva de Distri Seguridad, la administración distrital anunció la construcción de seis nuevos CAI de la mano de la policía en diferentes barrios de la ciudad, que no fueron confirmados cuáles. Además, se comprometieron a la construcción de una estación de policía en el lote de Cocoloco, en Isla Grande. También estamos en el proyecto de construcción de CAI tipo, el CAI blindado, el CAI seguro, el CAI que va a irradiar mejores condiciones de seguridad en los entornos Danilemetre, Ceballos y San Francisco. Y para esta vigencia, 2023, nos comprometimos en esta junta con la construcción de seis nuevos CAI que los estamos priorizando de la mano con la Policía Nacional Metropolitana de Cartagena. Pero también tenemos un compromiso muy especial con la construcción de la estación de policía en el lote de Cocoloco, en Isla Grande, para que desde allí el sector del turismo y las condiciones de seguridad y la lucha contra el narcotráfico pueda ser irradiada de parte de la Policía Nacional, de la Armada Nacional. De esta forma, Distri Seguridad y todo el equipo... Canal Cartagena, junto a ti.